Copa Argentina, bueno, justamente los que están para subir a la primera división en la B Nacional, los que están peleando detrás de argentinos, que está a un solo paso el equipo La Paternal, se enfrentaron en Kultralcosi, en la provincia de Neuquén, 130 kilómetros de la capital, un escenario magnífico, ahí jugó la selección argentina de Diego Armando Maradona, ¿recuerdan ustedes? Bueno, y ganó el equipo patagónico, Brown, el del gatito esmerado, se clasificó a octavos, creíblemente en el Ruka, Kimmey, el único gol del partido, lo anotó Santiago Giordana, se lleva en el cheque, y posible rival de Boca, tiene que dejar a Gimnasio Tiro en el camino, pero qué sueño que sería eso para estos muchachos.